Ayer en horas de la mañana se hizo entrega de una vivienda a personas en Aldea Guadalupe Nueva Santa Rosa. Estas personas son de escasos recursos económicos y ahora ya cuentan con la casita chapina que el alcalde municipal ha gestionado. Al lugar se presentaron diferentes autoridades juntamente con vecinos de la aldea quienes interpretaron el himno nacional para dar inicio al acto. Estamos en esta entrevista con el alcalde municipal de Nueva Santa Rosa, don Enrique Redondo. Un placer el poderle saludar en esta gran inauguración de lo que es la casita chapina. Señor alcalde, coméntenos de qué trata este gran proyecto. Bueno, el proyecto en sí es el proyecto de Nueva Santa Rosa, fue lo que nosotros siempre dijimos hasta el cansancio, de que íbamos a estar buscando ayuda en donde sea posible para ayudar a las personas de Nueva Santa Rosa. Y hoy pues es una satisfacción enorme tener aquí las llaves de una casa para una familia que no tenía un techo decente, podemos decir, para habitar. Y para nosotros como municipalidad hoy es una satisfacción enorme darle a una familia neosantarroseña más una casita en óptimas condiciones, muy bonita, muy bien hecha. Y sabiendo nosotros de que tenían mucha necesidad y que ahora estamos solventándoles sin ningún costo. Estas casitas no tienen ningún costo, ningún centavo para el beneficiario. Mi nombre es Alma Alejandra Racino Chavarría y vengo en nombre de la señora diputada Araceli Chavarría, ya que proyectos como estos son los que ella apoya en beneficio a su Santa Rosa, que tanto quiere. Ella ahorita no se encuentra, ya que ha debido estar laborando en el Congreso, pero ella hubiera estado muy contenta de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Miren, esta idea surgió de un grupo de damas que me preguntaron que dónde podíamos hacer casitas. Y yo ya me había dado cuenta que una vez pasé por acá y mi carrito se me hizo así, yo manejaba todavía. Y nadie, me di cuenta que nadie había ayudado a Cuilapa. Y entonces, platicando con las amigas, les dije Cuilapa. Y entonces ya me conecté con Red, que fue muy atento, muy amable conmigo. Me atendió, me ha servido dándome camiones, en todo sentido. Y encontré el gran apoyo del señor gobernador y del señor alcalde, sobre todo. El señor alcalde me ha prestado todo lo que hemos pedido. Y a eso se debe que me tienen por acá. Mamalina, cuéntenos, aparte de la iniciativa de este grupo de señoras, ¿qué otras instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, apoyan este gran proyecto? Solo somos seis, y otras más no tenemos. Ahora yo, en lo particular, voy a la Unión Sacapa a la Montaña, que tengo 14 años de ir por allá, donde he llevado ponchos, juguetes para los niños y víveres. Y ayudando a las madres de la iglesia, porque están sumamente necesitadas. Tengo en Esquipula 65 hijos. No se asusten. 65 hijos huérfanos. Tanto mi hija como yo, estamos ayudándolos. Ya ahorita el 8 nos vamos otra vez. Mi hija es abogada y tiene muchas conexiones, y a través de ella se ha logrado bastante. Y yo también. No se asusten. ¡Gracias!